El día de hoy vamos a hablar sobre nuestra propuesta que ya realizamos, llamada Silla B. El B viene a ser en fácil a la parte de Jalina que tenemos enfocada nosotros, que es como nuestro... Nuestro es un paradajado práctico, ¿cierto? Nuestro integrante somos Tasia Pantona, Juan Carpagal, Luis Alemán y Nuestros Díaz de Felipe Cuervo. Nuestro es un parque que se llama Torre de Pantona, que es el norte de Jalina. En este parque se realizan diferentes actividades como el básquetbol, el gol y el gol, el fútbol y hay una zona verde en la cual... Bueno, ustedes se ponen en el lugar. La han forzado del parque, hay una zona de comida. Este es el problema que nos explicamos, en el cual es un restaurante ambulante de comida rápida, en el cual se transportan por medio de una motocicleta con un tráiler en la parte de atrás, en donde día a día tienen que ir transportando las mesas, las sillas y todo lo que utilizan para poder vender así los productos. Nosotros, hablando con las personas dueñas del negocio, nos dimos cuenta pues que este es un trabajo muy... pues que con el tiempo se va alcanzando de eso, entonces por eso realizamos esta silla de la actual, ocupan menos espacio, están hablando de asientos y mesas todos los días, ya que esta silla pues ya ponemos en el negocio. Bueno, ya hay la solución que nos permitimos, se debe realizar un análisis, hay otro tipo de soluciones, y creamos esta silla, digamoslo así, ergonómica, flexible, que pudiera transportarse fácilmente, y pudiera ser, digámoslo así, un poco más sencillo para desllevar y traer para los... Primero diseñamos un prototipo de escala, digamos nos encargamos de ver cual sería el diseño de las silla para que pudiera ser completamente plegable, y así se practicaban de nada más silla. Entonces realizamos un diseño de falso, y utilizamos dos cintas para que pudieran hacer las misiones de las partes. Pues posteriormente, llegamos al diseño final, no lo pudimos construir a escala real, o en costa, y pues era un poquito complicado, porque para hacer la escala real, no podían utilizar materiales como falso, sino que ya debería ser pues una madera resistente. Entonces como podemos ver, ahí está nuestro... nuestro objetivo final. En esta de la forma fundamental, vamos a aclarar unas ideas, que están como las claves. Silla B, tiene una estructura moderna, tiene la capacidad de ser muy funcional, tiene la composición, que viene a ser portable, entregable y económica, y viene a ser tecnológica, que tiene la parte superior, es un aparato que puede ser desplegado, en diferentes partes de las mesas. Como pueden observar, si tienen la capacidad de ver, la parte superior de la silla, es triangular la mesa, para que se pueda unir a diferentes sillas. ¿Qué quiere decir? que si venimos en un grupo grande, de cinco o siete personas, podemos darlas con la capacidad de usar un solo marcador, para facilitarle el pedido al trabajador. No lo haremos, Ah, es una cadena de clave, entonces, la zona de confort, de nosotros, era como, es la más sencilla, mandar a la C, ya nos veníamos como idea, de como formar este proyecto, eh, que reunimos, que hacemos el diseño, entonces, era familiarización de confort, pues, mantenemos la C y digamos, a la que no, También porque no somos diseñadores, estamos estudiando ingeniería, entonces lo hemos, digamos, hecho así como cosas en este estilo. Y también los momentos son complicados, o sea, cómo formar eso, no hayamos hecho una mesa ni nada, es un problema que teníamos ya para la hora de crear, porque era organizar los horarios, pues teníamos horarios distintos, unos cuadrados, digamos, las mismas horas para poder realizar esta actividad, o sea, hacernos un poco, hacerlo más poco de noche en la casa de mi compañero. Tomar las medidas, hacerlo, hacerlo, que prácticamente funcionara correctamente, entonces tocar tener unas medidas desaltas para que se pudieran pegar correctamente. Mantener el orden, pues trabajar en equipo es complicado, a veces con la recocha o con las diferentes actividades que realizan ellos. Entonces, mantener la orden y la disciplina para poder lograr el objetivo, pues perseverar, porque digamos, muchas veces cortamos mal las piezas, o hicimos mal algunos procesos, entonces nos tocaba hacerla repetir varias veces las que a tener resultados muy bien. Entonces, las soluciones, que nos hemos realizado, obviamente, desarrollar el diseño, el que que hagan, salir de la rutina que teníamos de no poder hacer estas cosas, logramos el objetivo y salir de los perpicios que teníamos en el grupo. Bueno, finalmente, pues el objetivo es este, como lo decía, o de hasta ahora, en un momento, en un momento antes, pues le añadimos una característica, digamos, importante para el negocio, que sería, digamos, un aparato para llamar a los meseros, o para revisar, digamos, el estado de nuestro modelo en el otro momento. El aparato sería, pues digamos, se puede poner de mes a mes, se puede quitar, y pues hicimos un diseño modular para que se pudieran buscar varias mesas. Y lo más, o sea, digamos, la forma en que se puede guardar la mesa, como debería quedar con la suya. Hicimos este modelo portable a razón de que el dueño del local no tenía la capacidad de llevar muchas sillas en su moto, a razón de las que las sillas que él tiene son las sillas RIMAX, que son sillas súper grandes y pesadas, y fue a razón de que él tiene un trailer y, pues, tiene mucha capacidad de transporte. Lo vamos a hacer en el prototipo, pues, en sí, lo hicimos en Valso, pero realmente sería el cedro, que es un material, pues, duro y forjable. Y... ¿Puedo dejarme irnos por ahí? ¿Es esta escena real, no? No, no, no. Sí, sí. ¿Es un colegio? Sí, sí. ¿Puedo ver cómo ya está presentando? Sí, claro. ¿Y este cómo va a hacer este modelo hasta tú? ¿Puedo ver cómo ya está en el otro? ¿Puedo ver cómo ya está en el otro? ¿Puedo ver cómo ya está en el otro? Gracias. 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 Gracias.